hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy nuevo juego gratis bueno vamos a intentar hablar lo menos posible porque tengo la voz muy mal he cogido un enfriamiento bastante gordo y tengo la garganta pues muy mal bueno pues esto es un juego gratis que tenemos en indigala se llama ma y mailan y bueno pues tenemos que ir recogiendo recursos que no así arrastrando con el ratón aquí recogemos monedas aquí recogemos madera veis toda la madera que hay ahí y bueno pues tenemos que ir recorriendo el escenario hasta donde nos pueden dejar a bueno tenemos que al castillo imagino que será para subir de nivel muy bien ahí está vale nos invaden en cuatro minutos o bueno podemos ir recogiendo cositas a mí aquí me dicen que puedo recoger o algo más qué es esto vale aquí hay monedas pero no sé esto que significa que lo puedo comprar o le por mira es un juego de torre de defensas no o le vamos a ver aquí o le parece un juego de defensa de torres no a ver ahí está atacando bien 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 bueno aquí estamos consiguiendo hoy me falta me falta para conseguir a ver si puedo conseguir y esto vale va a subir de nivel lo que aquí madera no se van a toda a ese que conseguimos monedicas bien bien hemos conseguido monedicas vámonos aquí a ver qué podemos construir aquí muy bien perfecto vamos aquí vale 110 tengo monedas sí vamos aquí a ver a ver aquí tiene que haber monedas me faltan monedas me faltan monedas no me da así pero ahí me ha dado madrid me ha dado me ha dado monedas vale perfecto vamos a ver cuánto tiempo un minuto vale 170 tengo monedas sí tengo monedas vale vamos aquí perfecto y aquí puedo hacer algo a ver si aquí pudiera construir algo el juego no tiene nada esa no hay aquí no se habla ni nada de nada de nada ni se escribe ni nada o sea es una flipe esto es un flipe esto es un flipe vale y esto ojo que guay puedo ampliarlo vale ahora necesito subir de nivel castillo vamos a ver si aquí puedo construir algo de torres no vamos por aquí vamos por aquí aquí hay ole vamos a ver 400 me quedo muy justo 400 no voy a comprar más vamos a ver si vemos alguna manera de mejorar y de ganar más dinero bueno este cofre seguramente me lo puedo llevar y ahí me llevo un montón de pasta ole vamos a ver aquí cuánto me llevo 50 venga vamos allá y aquí cuánto dinero me puedo llevar bueno no aquí me llevo esto que por cierto vamos a subir de nivel esto muy bien vamos a subir de nivel esto muy bien y claro no puedo comprar aquí más cosas eh 21 segundos para la invasión vamos a mejorar esto también vamos a mejorar 14 segundos vamos 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 que me de tiempo venga el último el último el último ahí estamos y esto de aquí me da algo me da algo no me da nada nos invaden a ver qué pasa por aquí 50 segundos para ganar toma toma bien ahí me diga para mí ¿tú dónde vas? ¿tú dónde vas? eh que viene por aquí otro vamos está chulo el juego eh es gracioso eh eh ¿dónde vas? tú cargatelo ahí estamos bien ahí vienen más vale eh no mañana para acá eh 6 segundos 6 segundos 6 segundos 6 segundos bueno día 2 vamos allá día 2 a ver aquí me pide muy bien ¿puedo subirlo más? no, no tengo más dinero no tengo más dinero y señores en unos minutos estos me vienen a invadir vamos a ver qué podemos encontrar por aquí no puedo con esto no puedo y aquí ni nada tampoco vamos a ver y este tampoco lo puedo coger y esto de aquí son tumbas esto tiene pinta de ser una puerta a otro a otro mundo ¿no? y este lo puedo atacar muy bien monedica para mí ole 500 que guay vamos a ver si por aquí puedo comprar más cosas ole aquí monedas no, no, no aquí no hay monedas aquí lo que hay y esto ahí estamos muy bien oh, tengo ahí un montón de monedas guay ahí estamos no, me faltan monedas hay que atacar hay que atacar tenemos dos minutos dos minutos vamos vamos bien 500 monedas vamos a ver si podemos ole 700 es que ni de coña vamos a ver si me puedo cargar a este sin que me maten vale vale, otras 500 monedas vamos a ver vale pues jejejeje me va a matar entonces paso oh, aquí tengo un montón de piedra tío para qué me hace falta la piedra vale aquí nada aquí nada son 300 no tengo ah bueno aquí estoy chocando pasta vale mejoramos antes de la invasión buah me falta un montón de pasta eh ahí estamos ahí estamos sí señor no tengo el dinero que necesito aquí no tengo el dinero vale, sí, sí tengo dinero sí tengo dinero sí tengo dinero ay aumentamos castillo muy bien vamos a ver aquí también quedan 43 segundos para la invasión un juego muy simple pero al mismo tiempo es divertido eh vale, vendo la madera vendo la madera vendo la madera tengo que ver dónde puedo vender la piedra ¿no? tengo 227 y 18 segundos para la invasión ahí está muy bien y 347 no sé si tengo yo suficiente para no tengo no tengo he empezado la invasión además bueno, hemos recuperado vida vamos a ver por dónde vienen los tiros y 52 50 segundos para sobrevivir vale bueno, pues este juego ya sabéis, lo tenemos gratis en Indie Gala por tiempo no sé si se ha limitado o no hombre es lagarto hombre es lobo y... nuevo día se incrementa por 3 aquí necesitamos sí 160 yo creo que sí ah mira, aquí vendemos piedra vamos a coger toda la piedra porque piedra tenemos bastante ahí está y podemos subir esto de ahí y podemos subir no 395 no ¿cuánto dinero me das? bastante bastante bien 600 me vale bien vamos a coger la piedra para venderla y vamos a mejorar todas las torres que podamos bien que claro, necesitaríamos matar gente para... ahí, por ejemplo, a este ahí está cuánto queda me da cuánto ah, tío, no lo he gastado y esto es... que esto no sé los carteles esto no sé lo que son pero... vamos a ver si cogemos piedra bien que me falta aquí 300 es que no tengo no lo tengo, tío no lo tengo se maneja con el móvil de manera muy sencillita vamos a vender y... qué voy a hacer voy a... pues... 1044 no puedo, tío este sí y ese tampoco vamos a... llevarnos este ni de coña ese me queda un minuto es que ni de coña, tío en fin gente este juego ya sabéis lo tenemos disponible en... en Indigala gratis así que nada a disfrutarlo un abrazo muy grande a todos y espero que hayáis tenido un buen fin de semana bye bye i